Música Pero cambio, cambio el tema Cambié el tema Sí, cambié el tema Bueno, pero no, decís que cambiamos de tema con respecto al programa anterior pero vamos a seguir hablando de Grecia porque ahora yo quiero referirme a la Grecia de Costa Rica Hablemos de Grecia de Costa Rica No, no, que salió un artículo un día en un periódico local, para no hacerle propaganda a ninguno en el que un un señor muy atinado escribe una cosa que tal vez vos habías oído que es el proyecto que tenía don Ricardo Jiménez de construir un un ferrocarril, un trampía un trampía entre Alajuela y Grecia ¿sabes qué? cuando leí eso me vino el recuerdo y mi familia pero como buen político lo ofreció pero nunca lo cumplió bueno pero la razón es por la que no lo cumplió pero mira no lo importa yo en Alajuela yo en Alajuela cuando era chiquillo había oído hablar de eso porque ahí lógicamente mi familia es tan chismosa tenía la historia y había oído a un tío mío decir llamarlo el tranvía de cuatro patas y yo nunca no entendía qué quería decir con eso y claro ayer este señor lástima que me vio el nombre para reconocer el artículo que estoy muy teniendo no, no, pero es un artículo muy bueno que explica que un poeta de la zona que escribió un poema humorístico en el cual se burla de un tranvía de cuatro patas no no lo llamas así no de propio don Ricardo diciendo que prometió y que todo el mundo muy contento pero que cuando volvió volvió a caballo es decir en un tranvía de cuatro patas lo dice el poeta o sea que ahí salía oiga una cosa de verdad es que no, pero es interesante porque el tranvía en 1903 le pusieron electrificaron el tranvía aquí en San José yo diría ya funcionaba que de mil de mil novecientos cincuenta para acá Costa Rica como organización política etcétera es de antología es decir nada se termina cuando uno ve históricamente bueno aún ya don León Cortés hizo muchas cosas muchas carreteras muchas vainas sorprendentemente don Ricardo también las construcciones del ferrocarril al pacífico lo mismo que hizo el como se llama el gringo como se llamaba Kitt 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 sí Minor Kitt Minor Kitt que lo mandó su tío Henry 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 en Chile se convirtió en Mix ese apellido y aquel artista que hacía oestes en Estados Unidos de orígenes chilenos Tom Mix pero es con X no, 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 es la misma como ocurre en Estados Unidos bueno, pero ¿quién no deja terminar aquí? yo le pregunto, señor juez a propósito de Kitt, cuando firma el contrato cuando firma el contrato Soto Kitt lo hace Maynor Kitt y Bernardo Soto, presidente de la República pero Maynor era casado con la hija del doctor José María Castro, que era sobrina nieta de Bernardo ese fue un negocio entre parientes pero bueno vamos, permítanme volver y eso no provocó escándalo como provocan ahora los escándalos como provocan ahora los negocios puedo volver a recoger mi rebaño bueno a mí personalmente y de veras lo tengo en mi memoria muy grabado me tocó todo el arranque del pensamiento de los proyectos que tenía don Pepe cuando se formó la junta fundadora de la segunda república Beto Cañas era secretario bueno accidentalmente pero funcionó como secretario y hablábamos mucho de eso secretario de la junta no fue de Dubert sí pero Beto como Dubert lo mandaron a viajar a Atlash embajador Atlash entonces asumió Beto durante un tiempo bueno sí o Dubert era claro y el de la chequera ¿cómo? no era Dubert también el de la junta que tenía la plata no era Beto Martín Alberto sí claro bueno entonces ¿me acuerdas cómo lo hicieron? en los planteamientos que se hicieron pero como cosas importantísimas vitales era el canal seco y don Pepe ahí lo se burlaron de él en la semana cómica el túnel de Pepe como si hubiera que hacer un túnel un montón de idioteces bueno todo el proyecto en el que participó en la digamos en el diseño la creación estaba Carlos Pina padre no me acuerdo quién otro ahí la idea era de Moín se iba directo por el lado más plano casi a la frontera y en territorio totalmente plano se iba a Cuajiniquil que era la desembocadura entonces la idea era hacer un par de centros de tipo internacional tipo Panamá en ambas puntas para poder desarrollar el comercio del Pacífico y del Atlántico eso se debatió y tal bueno resulta que se había ¿cómo se llama? la Junta en realidad a Don Pepe le pasa el poder a Don Otilio seis meses antes de los que se había fijado no, no sé ¿ah? a los 18 meses no, pero se había calculado que la Junta estuviera dos años prorrogable dice el acuerdo sí, por eso y sin embargo lo pasó antes ahora ¿por qué hizo Don Pepe eso? bueno, hay una serie de razones ahí y la torta entonces fue a Don Pepe el regalarle el poder a Otilio que paró toda esa proyección exacto espérate espérate pero seis meses más lo habría hecho yo a esta parte no, debe haberse quedado cuatro años por lo menos todo el gobierno de Otilio el gobierno de facto ya tenía el poder dicen que precisamente el cardonazo y toda esa situación de inestabilidad que se produce en esos días fue lo que motivó a Don Pepe a liquidar el asunto y que asumiera a Don Pepe bueno, esa parte no la conozco porque fue muy íntima entre los grupos donde estaba Edgar Cardona que ya estaba prácticamente exilado y todo ese grupo ese proyecto se pasó a obras públicas durante el gobierno de Don Pepe el gobierno de Don Pepe el ministro de obras públicas era o nombró a no quiero decir como le decían pero decirlo porque estamos de la abuela no sea bárbaro un señor muy rico y muy capaz cuyo hijo fue ministro de relaciones exteriores y muy actuó muy bien políticamente el hijo de él bueno es que no recuerdo el nombre a mí se me van los nombres pero un señor muy serio y trabajó muy seriamente yo era en ese entonces inspector de la tesorería y de la renta entonces iba ahí porque de vez en cuando mandaban recomendaciones que tal grupo no ha pagado y que hay que hacer esto y que bueno más de una vez comentando ahí decía yo qué pasó con el proyecto eso es una utopía decía el señor es una utopía entonces hubo toda una toda una corriente navegando en el río de la utopía viene la creación ya esto fue en tiempo de Dubert de la naviera multinacional del Caribe resulta que los mexicanos habían hecho todo un estudio para que en la parte angosta al final de México hacer algo parecido a lo que en el Istmo de Tehuantepec en el Istmo de Tehuantepec les fracasó por no me acuerdo qué razones pero pero era imposible de hacer y don Emilio Mójica Montoya que era el ministro de de obras públicas y transporte y comunicación tenía un montón de cargos que era el representante y presidente de 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 la naviera trajo los planos y en la junta directiva dijo yo sé que en Costa Rica tenía un proyecto así así o sea estos planos están terminados creo que mucho de estos planos se puede utilizar y nos lo dio me acuerdo que Ricardo Soto Guevara tu amigo que trabajaba conmigo en ingeniero me dice vamos a obras públicas y entregamos esto para ver cómo cómo se renace esta vaina efectivamente fuimos y entregamos los planos y con toda la literatura muy mexicana que se acompañan esos planos estaba a veces otra vez el problema quién era el ministro cuando ¿sabes señor ministro? sí, sí, sí pero no me acuerdo quién era antes de de asumir Méndez Mata no recuerdo quién era bueno y sí que mucho muy bonito y que esto que el otro y lo engavetaron cuando Méndez Mata asume el ministerio yo tenía una amistad personal con Méndez Mata desde hacía muchos años desde que vivían cerca de nosotros no en el barrio Urján pero por la clínica bíblica y nos veíamos mucho con Edwin y con y con él con el ministro entonces le conté y me dijo yo buscar eso eso es interesantísimo y tal y cual parece que algo encontró pero entonces aquí vienen las críticas esto es hecho para México esto no funciona aquí por esto y por el otro y hay que consultar esa entidad ahora que resuelve si se mueve un grano de maíz o si eso lesiona la la sanidad física del territorio porque ahora todo es así y murió pero ahí estaba ese proyecto y ese proyecto por supuesto no es mi opinión en opinión de gente que sabe dicen que hay un capítulo intermedio ahí cuando como se llama Feitel que fue vicepresidente Alberto bueno él estuvo de acuerdo con eso no pero Alberto Feitel en la campaña en que fue candidato a la vicepresidencia planteó eso como una cuestión de campaña en serio en serio yo me acuerdo claro claro todavía y claro él era ingeniero y yo creo que tenía muy claro el panorama pero bueno fíjense en el artículo ese que yo mencionaba al principio el de este es que tirada que se me olvida el nombre del autor él cuenta como el proyecto de don Ricardo Jiménez encontró su primer obstáculo en la asamblea legislativa los leóncios de la asamblea legislativa atrasaron no se cuantos años el proyecto y entonces claro siempre habrá que ver donde están los tacos de la cañería porque eso de que digan que algo es utópico y ahí se queda en el canal de Panamá ahí lo que llaman exclusas en nuestra asamblea legislativa lo que son excusas permanentes si nada camina es que históricamente hay que verlo las cosas que se han estancado ahí ahí están los grandes buques y se quedan pegados ahí se ve como ciertas empresas extranjeras se interesaron en esa pequeña ruta de 27 kilómetros del tranvía de don Ricardo eso no es que eso dio Pablo para hablar de la otra cosa pero siempre no no esa zona de Grecia en esa época ya era una zona muy dinámica desde el punto de vista económico porque no solo tenía café sino que tenía caña ahí había beneficios y había ingenios claro y incluso si uno ve la el trazado urbano de la ciudad de Grecia es un trazado muy bien hecho pero además de calles muy anchas a diferencia de otros pueblos del valle central eso fue pensado fue diseñado y otra cosa fue pensado con visión de futuro probablemente y otra cosa que coincide con eso incluso los grandes dueños de fincas exigieron que la ruta hacia Punta Arenas hacia así porque pasa por el frente de todas las fincas porque eran los que lo financiaban pero era tan importante como centro productivo que en 1913 para la selección del 13 se constituye incluso un partido obrero de Grecia para participar en proceso electoral ahí que es interesante porque eso demostraba que había una una composición de trabajadores y obreros que reclamaba digamos defensa de sus propios intereses con un partido propio mi abuelo paterno tenía una finca de café en Grecia era un hombre pues muy adinerado pero muy parrandero murió de 38 años y murió con las botas puestas sí, sí, no era tremendo y se emborrachaba y bueno murió de 38 años yo no lo conocí mi abuelo un paterno cuando dices murió de 38 años hasta cuando ya estás murió de Grecia y qué ibas a decir murió de cáncer no, no a mí me da no sé qué porque un día me va a jalar las patas porque yo no lo conocí pero fíjate que es eso esos proyectos que eran viables y se quedaron a medio palo de ahí en todas partes hay verdad yo estaba viendo la barbaridad por ejemplo una cosa más moderna y más más de de gran fuste en Estados Unidos se gastaron miles de millones de dólares construyendo un ciclotrón que iba a ser muy chiste un diámetro mucho más grande que el que tiene el de los europeos allá en la frontera suizo italiana y de pronto un día se le metió el agua a los congresistas que eran desperdicio y lo pararon y se perdió todo y desde el punto de vista del interés científico de toda la humanidad eso fue una atrocidad era como dejar como que en el renacimiento y eran dejado una catedral sin terminar de ahí está la de Gaudí la de Gaudí por ejemplo la de Gaudí en Barcelona pero no se construyó en la media no, no, no se duró años construyéndose no, pero hoy te lo voy a pasar hoy estuve viendo ¿no tomaste fotos? sí ah, bueno porque me tomé ah, me tomé una mía es bonita esa imagen de la Sagrada Familia como catedral ahí puesta sin terminar yo me emocioné hoy viendo esa animación fíjate que alguien un grupo con capacidad hizo una animación de cómo se va a ir terminando de construir esa catedral en la que era por la frente de la que pasé yo hace unas semanas y me veía yo ahí abajo como un gran yendo aquello mira se ve las distintas etapas que esperan y te digo que cuando llegan al final la quijada me pegaba al suelo es una maravilla lo que y ahí van van lentito pero si lo han seguido ah, claro no, si ahí cuando yo estuve había una parte que no se podía ver pues de la parte trasera porque los andamios no permitían verlo bien ahí siguen tirándole hombre ah no eso es una cosa pero viera viera vos está así como has visto como desde el aire se ve toda la ciudad de Barcelona y claro Barcelona es un monumento entonces empieza a crecer por partes saliendo las nuevas torres dice uno ese Gaudí tenía el cerebro en qué pero qué bruto para dice uno no la pregunta que se hacen algunas personas ahí que opinan es cuántos decenios faltan exactamente pero pero mira valdría la pena que que sí dice uno qué lástima que no haya recursos para que les le den bimba eso como también es una lástima que estos congresistas tontos gringos hayan parado la construcción de ese problema es que si se atrasa mucho el proyecto de la Sagrada Familia va a cambiar el concepto de la Sagrada Familia probablemente no pero si hasta el Papa ya está cambiando conceptos sobre la familia yo lo que espero es que cuando terminen todavía haya católicos el discurso en Ecuador bueno él hizo énfasis en sus valores social cristianos pero en la familia sí, sí, también por supuesto incluso ya metió una cuña ahí sobre sobre homosexuales y eso diferente diciendo que él no podía él me era digo recojo más o menos la imagen que él no era una persona en capacidad de juzgar a ya ese es un cambio en la iglesia sí, sí, claro pero que pensaba es esto es que con un poco de chisteza porque yo soy pesimista por naturaleza yo soy un amante de la música sacra no por creyentes sino por la música enfermizamente aficionada pero la música muy bonita claro no, no, no pero entonces pienso que una católica esos coros también constituye un acto artístico constructivo de una grandeza insondable entonces decía yo bueno y cuando terminen habrá todavía católicos que quieran ir a rezar ahí habrá todavía católicos que quieran ir a rezar ahí eso es una pregunta porque como cambia tanto es tremendo es tremendo da que pensar y quien ha estado uno en el anito ahí frente a esa catedral como está ahora se siente uno una pulga y viendo esa proyección dice no yo quisiera estar vivo cuando la termine lo impresionante es meterse en la cabeza de Gaudí hace ciento y pico de años cuando empezó ese proyecto claro como en aquella época concibió dimensionó tanto digamos y en la forma es un nuevo gótico es una cosa ahí para arriba saber que eso era posible técnicamente eso también es extraordinario como un hombre en esas condiciones científicas de la época sabe que eso se puede hacer eso es otra cosa ya vamos a aterrizar pero volver así a esas épocas bueno estaba Eiffel como se remite uno las pirámides de Eiffel no no ya Eiffel había contribuido en esa visión cuando hizo la torre claro ah bueno un poquito antes de la catedral de la la tour de film ya había proyectado ahí y Eiffel también participa en la construcción del canal de Panamá en la parte francesa cuando empezó en la parte francesa participa y tiene una del ESEPS del ESEPS del ESEPS digo yo porque los gringos dicen del ESEPS no del ESEPS pero se le acabó la plata bueno ahí se acabó la cosa eso fue la lo que benefició a los gringos y estaba Teddy Roosevelt que era voraz y como los gringos facilitaron la independencia entonces de Panamá para apropiarse de un canal inventaron un país inventaron un país eso dicen los colombianos no no eso lo dice los gringos inventaron un país hay un libro que se llama así como los Estados Unidos inventó un país un canal para apropiarse de un país así fue que quienes inventaron el país y es un país de seis fronteras era un país de seis fronteras los dos océanos Colombia y Costa Rica y la frontera interna de la zona del canal he oído decir alguno que por ahí que el que inventó un país que se llama Panamá fue Colombia por el abandono en que lo tuvo lo que pasa pero Panamá en 1821 se independiza de España como una unidad independiente igual que nosotros y después se anexó a Colombia ese es un dato eso es lo que querían hacer lo que pasó lo que pasó es que entre el territorio colombiano y el territorio panameño está insertado un terreno el tapón del tarien pero no sabían remar los colombianos y que se llama un chocó en Colombia y es horroroso los colombianos no sabían remar siquiera ¿cómo? ¿eh sí? porque nunca han hecho la carretera Panamá o no está no, no está bien que no la hagan pero pero la navegación claro que se puede ir dentro del proyecto de la cartera interamericana la costa Bogotá sí, sí, sí el Darían es morir el desfrazamiento marítimo no existe además además no sólo por el tipo de suampos y de barbaridades que hay ahí no sólo por eso sino porque hay todavía algunas tribus que son tremendas ahí decían que la ferocidad de la selva en esa región es de tal naturaleza ¿la qué? la ferocidad de la selva que en esa en esa región es decir construir digamos por decir algo 10, 20 metros de trocha si no se continúa en un mes se vuelve a recuperar se vuelve a recuperar sí, sí, así es pero otro problema es una cosa tremenda habían empezado a trabajar muy activamente con la ayuda de Panamá y Colombia para ver cómo hacían la trocha y resulta que surge la fiebre aptosa en esa zona del lado colombiano y entonces la OIRSA dice no terminen eso porque se va a ir la aptosa a todo Centroamérica entonces paró lo que pasa es que le faltó Laura Chinchilla y su equipo para hacer la trocha sí, exacto eso lo hubieran hecho sin bulla sin publicidad cuando el pueblo colombiano y panameño se hubieran dado cuenta ya estaría hecha y deshecha perdón perdón déjame sacar el violín a ver si acaso le ponemos música para decir que te chusemos porque los colombianos se la perdieron que se nos ha una de las en la 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 en la